Hola chicos, adiviné que tengo en mis manos Uno de los mejores juegos de Playstation 4 que salió este año Así es, Horizon Zero Dawn Y lo vamos a probar acá en 1, 2, 3 Pero no voy a hacer esta aventura sola Voy a invitar a un amigo a jugar Hola, oye pero espera ¿De qué se trata este juego? Tú tranquilo, vamos a jugar Mira tú que hermoso Dos de las razones importantes por las que este juego ha sido un éxito este año Es por la gráfica y la historia ¿Y saben lo que más me gusta de este juego? Es que la protagonista es mujer De nombre Aloy Que contiene un secreto para derrotar a las máquinas Horizon Zero Dawn es un videojuego de acción, aventura Y de mundo abierto desarrollado por Guerrillas Games Este juego solo se puede jugar en Playstation 4 La Tierra ha sido arrasada Una de las letales máquinas mecánicas patrullan la Tierra con el único objetivo de acabar con toda la raza humana Pero invadido por máquinas Exacto, es un planeta post apocalíptico invadido por máquinas Y los seres humanos ya no gobiernan la Tierra Está increíble la imagen Definitivamente el diseño artístico se ha llevado las miradas de este juego Las máquinas inspiradas en animales que viven o vivieron en nuestro planeta Con un aspecto salvaje, aerodinámico, hasta el vestir de las distintas tribus Diseño de armas, armaduras, entre otros Todo muy bien creado y calculado Horizon ha destacado un antes y un después Mira, mira ese nivel de detalle De todos los coros Pero mira el detalle De hecho, para personas que hayan querido viajar y no pueden Este nivel de detalle en juego es súper bueno como para una experiencia de inmersión en lugares diferentes Guau, a ese nivel Sí Es una de las maravillas de los videojuegos Me da penito Es una niña sola Porque es una niña marginada Pero ¿por qué está marginada? Yo te seguiré ¿Sorpresa? Ya, chelo Ya que te invité a ti a jugar Tú vas a ser el que va a recorrer el mundo Y yo te voy a contar la historia Ok, pero voy a explicarme bien esto Ya ¿Y tú sabías que yo no he jugado nunca? ¿No? No No Por eso entiendo lo que hay que hacer, pero... Este es uno de los primeros y más importantes dispositivos que consigue el personaje Que es el foco Ok Con él tú vas a poder inspeccionar enemigos, personajes y espacios Así Ya, ríndete y... Pero es que... Ya, pero es que... De verdad que no sé De aquí no puedo No, no puedo No, no No, no No hay caso Ya Final alternativo Igual no Igual lo dices Lo bueno me gustó la gráfica Tiene una gráfica muy buena De hecho se ve todo el detalle Se ve hermoso Se ve hermoso el juego Aparte Que esto es como ver una película No una película Y aparte te invita a seguir jugando A seguir pasando etapas Pero... Pero no sé jugar Entonces no puedo Pero ya saben Al momento de elegir un juego Por lo menos yo me fijo en lo que es el tema de la gráfica y la historia Y en este caso Los dos cumplieron Así un 7 Perfectilísimo No sé ustedes chicos No sé tu chelo Pero yo voy a seguir jugando Mientras tanto ustedes pueden hacerle rin rinda de campanita Suscribirse al canal Y seguir nuestras redes sociales Para más tecnología y tendencias Acá en 1, 2, 3